Bueno, nuevamente estamos aquí en la Plaza San Lorenzo, estamos con los padres organizados. Un sábado totalmente diferente, vamos a empezar a hablar con ellos con respecto a lo que es padres organizados. Una tarde muy fría, muy 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 fría. Gracias. Bueno, Ignacio, Paola, Moni, Pato, cuéntenme un poquito la situación que están viviendo aquí en la ciudad de Navarro con respecto a la presencialidad de las clases. Bueno, gracias Fer por venir y por hacerte presente con este frío que hace. Decidimos venir, los que estamos, algunos dejaron su vela y se fueron porque hace frío realmente, pero el reclamo hoy más que nunca es que no entendemos por qué no abren las escuelas, por qué no pasamos a fase 3. Tenemos 70 casos, hablamos con las autoridades la semana anterior y nos dijeron que si había menos de 100 casos pasábamos de fase a fase 3 y abrían las escuelas. Y este lunes no van a volver a abrir las escuelas y no hay información. No sabemos cuándo abren las escuelas, no sabemos cuándo pasamos de fase, no informan las cosas. Ya no sabemos qué índices usan para medir la epidemiología. No sé, queremos que abran las aulas. Volvemos a lo mismo. El lugar más seguro para los chicos es adentro de las instituciones. La única reunión que pudieron tener con autoridad fue cuando estuvimos en vivo ustedes con el doctor Pereira, nada más. Sí, y el día anterior habían estado las chicas en jefatura. O sea, estuvimos con la jefa distrital y con Ángel Pereira, de salud. Y después de ahí nada más. Después de ahí, tampoco hemos solicitado nosotras más. ¿Por qué? Porque estábamos esperando, con la esperanza que volvieran las clases este lunes, porque todo indicaba de esta manera y nos encontramos con que las clases no vuelven, con que seguimos en fase. Entonces, acá hay dos propósitos bien claros, que es un poco el alineamiento también que se tiene de Padres Organizados BA, que es el hecho de que las escuelas no deben estar atadas o subpeditadas a la presencialidad. Las escuelas deben quedar por fuera del estado de fases. Exactamente. Es fundamental. Esto es fundamental. Esta semana se presentaron un grupo de madres en representación de los chicos, pero en realidad son los chicos, 149 casos en este momento, en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Y los derechos vulnerados de los chicos son muchísimos. Bien, bien. Y eso está muy claro. Tuvimos una reunión, fue muy clara, donde nos explicaron la Sociedad de Pediatría, la ONU. No hay entidad que nos esté diciendo que las clases son necesarias. Es fundamental. La educación para los chicos es fundamental. La escuela es el primer lugar de sanidad, sanidad, donde se ponen las vacunas, donde se hacen los controles, donde están protegidos y además de oportunidades. De inversión primaria, de temperatura. Totalmente. Exactamente. Los chicos entran y le toman la temperatura. Mónica, perdón, Mónica, vos recién estuviste con unos chicos, unas chicas hablando. ¿Qué te decían ellas? Bueno, los invitamos a participar y, bueno, dentro de otras cosas nos dijeron que extrañaban la escuela, que necesitaban estar en contacto con sus compañeros, con sus docentes, porque la verdad que la virtualidad es bastante negativa. No aprenden nada. Exactamente. El caso de mi hijo, el caso de mi hija mayor, de mis nietos, o sea, no están aprendiendo. En realidad no están aprendiendo una hora por día de Zoom o de Meet, no es educación. A la vez que están encerrados, están fuera de contacto con sus amigos. No hay caso, es totalmente inadmisible lo que está pasando porque está todo abierto, excepto la escuela. Exactamente. Y acá, padres organizados, clases presenciales ya, ustedes buscan una respuesta concreta, ¿no? ¿Qué hablan las escuelas? ¿Qué hablan las escuelas? Los chicos están sufriendo, están perdiendo tiempo. ¿Qué hacemos con todo el tiempo perdido? ¿Qué hacemos con todo el tiempo perdido? O sea, no vemos cuál sería el problema, la circulación, la gente, acá no hay transporte público, no hay aglomeración de chicos, no hay aglomeración de padres, los padres van, dejan a sus hijos y se van, no hay contagio. Bien. Y no me lo discutan porque no hay contagio. Chicos, muchísimas gracias, muchas suertes. Chicos, muchísimas gracias. 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 Gracias.